Y ninguno no sabe exactamente quién es el que fue suplicado, el ganador o el perdedor, pero en diferentes puestos tienen diferentes ideas, ¿no? Por ejemplo, en Belice decimos que es el perdedor, porque hay un libro que se llama Popol Vuh, que está en México, en Guatemala, lo vende tal vez. Bueno, lo conoces. En ese libro tiene bastante historia de los mayas, y ahí dice que eran los perdedores que los hacían. Popol Vuh, que es el ganador, que podía subir al otro mundo, como cuando se decapitaron porque ya llegó a su fin de vida, porque ya ganó. Entonces, nosotros decimos, en Guatemala dice que es el ganador, porque acuérdate que en la cultura maya era un honor ser sacrificado. Por ejemplo, un grupo de 25 como aquí, y preguntamos, ¿quién va a querer ser sacrificado? Elisabeth va a alzar su mano y va a estar muy feliz. ¡Ya! ¡Era muy feliz! Esa es la cultura maya. Muy feliz porque ella piensa...